¿Qué tal, videovidentes? Bueno, aquí tenemos mi colección de numismática de monedas Todas de la República Argentina, estas son todas repetidas Al igual que las que están dentro de esta caja Pero aquí tenemos, por ejemplo, monedas de 1800, de cobre Luego la 18188, ley de la década del 60 Después las del 70, son todas Después se cambió la moneda de pesos, se pasó a Austral En la década del 80, estas son de Austral Aquí tenemos dos monedas que son conmemorativas del Mundial 78 Que se hizo en la Argentina Y actualmente tenemos de nuevo pesos argentinos Estas son monedas conmemorativas de cuando se hizo la reforma constitucional De 2 y de 5 pesos Aquí tenemos monedas conmemorativas de Vita Bueno, y estas son las que están legalmente en curso Que ya no tienen casi valor De un peso Estas son todas de un peso Con distintas filigranas Aquí tenemos una de 2 pesos Y la de 5 pesos Actualmente también hay de 10 pesos en circulación Aquí no tengo ninguna Y bueno, estas ya las mostré en un short Son monedas conmemorativas del Mundial 78 Venían ya en este pack Son de cobre aluminio y níquel como bien dice ahí En un futuro video les mostraré los billetes De mi colección de numismáticos Así que bueno Hasta la próxima Hasta la próxima Mi colección de proедura